¡Java Junior! ¡Es para ti, hijo! Saludos para la familia Caletre Ortiz de Ayadez, Piedra Ancha Guerrero, municipio de Vicente. Saludos para la familia Caletre Ortiz de Ayadez Yo eso le digo a mi novia, que eso no lo debía hacer Es un defecto muy grande para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no La bella mujer Mueve la máquina Mi papá me pegó ayer Mueve la máquina Máquina Música Esa espina era de mora Buscando a Charamusca Y por el foco y llorando Buscando a Charamusca Que le contó fue dora Buscando a Charamusca Y vivo lo de ella y nando Buscando a Charamusca Que le contó fue dora Buscando a Charamusca Y vivo lo de ella y nando Buscando a Charamusca Música Música Saludos a los cucuchos y chitatas Jaime Ancien Nueva Colones Pedernales Cajones Mochoquita Huelvo Nuevo El Cedoso Santa Catarina Claro que sí También la gente de Tierra Azul San Coquia Ojo de los Llanos Rapuntita Están de Bolaño Mesa de Tirador Hasta Fuente Cabotlán Para bendigar San Paco Mujeranes Y el Teamut de Vallarta Y a toda la raza Bonita que se encuentra En los Estados Unidos Reciban mi saludo De mi parte Del venado azul Música 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 Para todos mis amigos De Tierra María Los Gonzales Y Bañuelos Y mi compadre Y mi amigo Música Odilio Montes Y Ojo De la Sierra Y la gente bonita De Guadalurba Gotal Y todos los pescadores De la presa De Guapilpa Jujuuu Música 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 Utajen, utajen, chita ta, chita ta, chifu pa, chifu pa, kukuchu kukuchu, su la la, su la la, al peye, al peye. Kukuchu kukuchu, su la la, su la la, al peye, al peye, kataku, kataku, chukani, chukani. Vamos a quedar, meu querido Vamos a quedar, meu querido Vamos a quedar, meu querido